Hola amigas, ¿cómo están? Muy buenas noches, miren lo que les tengo preparado para el día de hoy. Espero que me acompañen durante estas dos horas de transmisión, espero que hayan visto toda la semana la página, hemos tenido muy lindos proyectos, invitadas muy talentosas durante toda la semana. Han sido haber seis días donde hemos presentado lindos proyectos, lindos proyectos, las artesanas se han esmerado bastante en presentarles, en mostrarles, en enseñarles a hacer muy bonitas cosas. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan sacado lo más que pueden de todas las artesanas porque realmente se han esforzado harto para presentarnos cosas muy lindas. Toda la semana hemos tenido mucho color, mucho arte, talento y cosas muy especiales que nos han mostrado, especialmente dando homenaje a este día tan especial que es el día del padre. Lo que estamos festejando toda esta semana es el día del padre, para que ustedes tengan opciones de hacer bonitos proyectos para el día del padre, tengan la posibilidad de enseñar, de hacer, de vender y también de tener una retribución económica mediante estos proyectos que nosotros les enseñamos. Y les regalamos los moldes también, ¿no es cierto? Muchas de ustedes se han ganado los moldes, gracias a que han compartido bastante en todos los lugares y se han ganado los moldes. Muchas gracias a todas ustedes. A ver, en primer lugar quiero agradecer a Lely Durán, que es la organizadora junto conmigo de este bonito evento. Este grupo que tenemos de artesanas de corazón ya se ha creado el año pasado. Hemos tenido ya con este evento, son cinco eventos que hemos tenido, cinco semanas de mucho arte que les hemos ofrecido a todas ustedes que han estado pendientes de todo lo que nosotros hacemos. En segundo lugar quiero agradecer a todas las artesanas que se han presentado en nuestro evento. Han sido talentosas artesanas que han mostrado muy bonitos trabajos y sé que les ha gustado porque hemos tenido muy buena aceptación. Muchas gracias a todas ustedes y por apoyar a nuestras artesanas bolivianas. En tercer lugar y no menos importante por supuesto, quiero agradecer el auspicio de Geometric Pastoformo. Es una empresa que siempre ha estado apoyándonos a todas nosotras, dándonos el material para que podamos trabajar, ofreciéndonos cosas novedosas, cosas bonitas y en esta ocasión nos ha regalado varias piezas donde hemos podido trabajar. Hermosos proyectos han hecho las chicas y quiero agradecerles también por haber utilizado el producto de Geometric Pastoformo. Les voy a mostrar algunos de los productos que que Marianela, la gerente general de Geometric me ha hecho llegar. Miren la calidad de productos que tienen. Este dice Love Daddy, con amor papá. Bonitas cosas, miren. Feliz día pa. Ustedes pueden usarlos como accesorios en sus proyectos, ¿no es cierto? O como por ejemplo ustedes habrán visto en la presentación de Cheico que lo ha usado como parte del portacelular, este mismo era su proyecto, ¿no? Entonces hay muchas formas que ustedes pueden usar todas estas cosas. Miren estos bigotitos. Para el Día del Padre esto es excelente, miren. Son muy bonitas cosas que gentilmente Geometric siempre nos hacen llegar para que podamos nosotros usar en nuestros proyectos. Miren, qué bonitas cosas se pueden sacar. Para el Día de la Madre usen este corazón, miren. Este corazón tiene de espesor unos 6 centímetros y de alto tenemos 20. Son hermosas piezas que ustedes pueden usar. Miren esto. Es una belleza, ¿no es cierto? Entonces son piezas muy bonitas con las que Geometric Plaza Forma en esta ocasión nos ha auspiciado y le quiero agradecer, un agradecimiento de corazón por haber pensado en nosotras para mostrar sus piezas. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Miren esta hermosura. El tarrito es un lapicero. A ver, les voy a poner unos lapicitos para que ustedes vean la utilidad. Es un lapicero por el centro hasta hueco y es transparente. Esto está hecho en la técnica de shaker. Espero que les guste. Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Ya? Se los voy a mover. No lo he colado para moverselos. Miren. ¿No es cierto? Espero que les guste. Es un lapicero que está acompañado de este hermoso muñequito pelana. Ustedes han visto y conocen obviamente la serie de muñequitos pelana. Entonces yo me he inspirado en eso para poder sacar este perrito. Este perrito se llama Rocco. Su nombre original es Rocco. Ustedes si ponen en el Google Rocco van a encontrar a este perrito y un montón de muñecos pelana que hay. Entonces yo me he inspirado en eso. Este perrito tiene una sorpresa. Como estamos trabajando, estamos festejando a papá, estamos trabajando para el día de papá. Entonces este perrito tiene una sorpresa. Miren la sorpresa que tiene. ¿Han visto? Estaba agarrando una latita de cerveza. Ahí lo tienen. Está llenita por si acaso. Ahí lo tienen. Miren. Está ocultando una pequeña sorpresa. Entonces vamos a hacer también el perrito. ¿Qué les parece? A ver, voy a leer comentarios. Hola, muy buenas noches a todos. Estoy muy feliz de volver a estar con ustedes. Ya tenemos mucha gente conectada. Alexi dice hermoso proyecto. Marbella dice saludos desde Quito, Ecuador. Bendiciones. Lian Durán dice hermoso trabajo. Anaí Anahir dice buenas noches desde Villazón. También está Grace Luna. Dice hermoso trabajo. Luz Marina dice buenas noches. Saluditos desde Colombia. Olga Lucía dice hola. Buena tarde desde Bogotá. Qué gusto verla de nuevo. Gracias. Manuela dice buenas tardes. Grace Lozano dice estuvo genial. Una gran variedad de proyectos. Muchos diseños. ¿Dónde escoger? Claudia dice buenas noches, profes. Saludos desde Cochabamba. Manuela dice no se escucha. Escucho tal vez un poquito más fuerte. Sandy Abad dice mis buenas tardes. A ver, estamos leyendo los comentarios. Claudia dice muy buenos proyectos. Felicidades a todas las profesoras. Isabel Morales dice buenas noches, profe Wendy. Nicole Sucibella Estrada dice a compartir. Exactamente, chicas, ayúdenos a compartir muchísimo. Ya tenemos 70, 80 personas conectadas. Qué bueno. Pati Lu dice buenas noches. Isabel dice, profe, no se escucha bien. Qué raro. Un poquito más fuerte. No, no estaba conectado. Rocío Rodina dice buenas tardes, mi Wendy. Saludos desde Guayanil, Ecuador. Alexandra Cárdenas dice, saluditos desde Loja, Ecuador. Compartido, mis muchas gracias. Gracias. Uy, hay muchísimos comentarios. Dani Colli dice, saludos, hermoso proyecto. Fabiola dice, buenas noches, profe. Mira este comentario. Alexandra dice, es un, a ver, a ver, a ver. Sí, mis felicitaciones. Es un encanto rock secreto, dice. Sí, es un encanto. Alexandra dice, sí, mis felicidades porque mucho talento y cada una con hermosos proyectos. Gracias por compartir. Saludos a la secreta, dice Nicole. Muchas gracias, Nicole. Todavía no llegué a ese comentario. Patricia dice, buenas tardes, profe Wendy, desde Colombia. Francia dice, no se oye. Anaí dice, buenas noches, desde Villazón. Avísenos si ahora ya se escucha bien, por favor. Ya se escucha bien. No había estado conectada en mi casa, chicas. Patricia Suárez dice, compartido. Patricia Suárez dice, hermosos. Alexa dice, disculpe. ¿Y cuál es la dinámica, mis? Magalí dice, qué hermoso. Lillian Durán dice, hermoso. Rocío Medina dice, bellísimo su trabajo, mis. Paola Yanke, gracias por organizar estos lindos cursos, profe. Saludos desde el área. Muy lindo, profe, también dice. Gracias, Cheiko. Luz Marina dice, divino. Grace Luna dice, súper lindo su proyecto. Gracias. Francia dice, casi no se escucha. Más fuerte, mamá. Joseline Yali dice, buenas noches, mis. Cheiko dice, buenas noches, mis. Jessica dice, saluditos desde Costa Rica. Zoraida León dice, buenas noches, un saludo desde Bogotá. Está muy lindo el proyecto. Qué lindo, gracias por seguirnos. Monique G.T. dice, muy bello el trabajo. Gracias. Mía B. P. A. dice, buenas noches, mis. Alexandra dice, guau. Qué hermoso proyecto. Keiner dice, gusto de saludarla desde Cochabamba. Hola, Keiner, ¿cómo estás? Nicole dice, yo quiero. Marfa dice, buenas noches. Qué hermoso proyecto. También está Mía B. P. A. Hermoso proyecto. Gracias por compartir. Bendiciones. Gracias, chicas. Muchas gracias. Se nota que les ha gustado el proyecto. Ahora lo vamos a realizar. A ver, vamos a empezar por el perrito. ¿Qué les parece? Si nos da tiempo, hacemos el vasito más de shaker. ¿Qué les parece? ¿Sí? Empezaremos por el perrito. A ver, lo que vamos a hacer, la dinámica que vamos a tener el día de hoy. A ver, la vamos a, vamos a ver. Aquí yo me he anotado algunas cosas. ¿Por qué? Porque son muchas cosas que tenemos, chicas. Tenemos muchas sorpresas, tenemos muchas, muchos sorteos. Así que compartiendo, compartiendo, chicas, compartamos. Montón de regalos. Así que, en primer lugar, vamos a tener el sorteo de la frase. Ustedes han estado anotando unas palabras que las, las instructoras han ido dictando durante toda la semana, ¿no es cierto? Entonces, ahora van a formar toda la frase completa. Ya tenemos todas las palabras, todas las artesanas que se han presentado, han dicho las palabras secretas. Entonces, mi palabra secreta es de corazón, de corazón. Entonces, ustedes ya tienen todas, todas las palabras completas para que armen la frase. Esta frase la voy a pedir más o menos a la mitad o quizá un poquito ya finalizando. Ahí vamos a tener dos sorteos. Uno que va a ser para, para ustedes, para las alumnas, ¿ya? Y el otro que va a ser para las profesoras. Entonces, ustedes han debido ver en la página que hemos puesto dos fotos de dos regalos que vamos a tener junto a Geometric Pastopon. Entonces, vamos a hacer dos sorteos ahí. Después, vamos a empezar. A los 500 compartidos. A ver, ¿cómo estamos de compartidos? No puedo ver desde acá. Llevamos 108 compartidos. Ya, a los 500 compartidos, chicas, voy a regalar dos revistas. Vamos a hacer sorteo de dos revistas. A los 600 compartidos, otras dos revistas. Revistas digitales, arte y encanto, ¿ya? A los 700 compartidos, otras dos revistas. Entonces, van a tener seis revistas regaladas. Hasta los 700 compartidos. Vamos a tener el sorteo de dos termoformas. Gracias a Raquel. Raquel Vargas nos está donando dos termoformas que son de Pro Disney. Una de animalitos y en la otra de cupcakes. ¿Ya? Entonces, a los 800 compartidos, vamos a hacer el sorteo de las dos termoformas. Dos diferentes personas se van a ganar las termoformas. ¿Ya? Eso a los 800 compartidos. A los 900 compartidos, chicas, ¿qué creen? Entonces, vamos a hacer el sorteo de este que es uno de los más recientes cursos que tengo, cursos virtuales. Entonces, ustedes van a aprender a hacer estas cajitas. Y no solamente en el curso, viene uno, vienen tres. Entonces, acá les voy a mostrar uno más. Este del león, este del gato Otto, y el otro que es del unicornio. ¿Ya? Entonces, dos personas se van a ganar accesos directos a este curso, que es un curso pagado. ¿Ya? Entonces, eso va a ser a los 900 compartidos. Y si llegamos a los 1000 compartidos, chicas, vamos a regalar dos kits. Dos kits de este proyecto. ¿Ya? Dos kits. Kits completos con todo el material para que ustedes puedan realizarlo. ¿Ya? Y vamos a también liberar los moldes. Entonces, ustedes, a medida que vayan compartiendo, van a tener la opción de ganarse un montón de cosas. Entonces, cuando ya lleguemos a los 500, vamos a empezar a hacer el sorteo. Ya nomás lo vamos a hacer así, para que ustedes no se salgan del en vivo y no salga su nombre, digamos. ¿Ya? Entonces, ya saben, tenemos muchos premios, muchos regalos. Empezaremos a trabajar. ¿Qué les parece? Lourdes Vázquez dice, Hola, profe. Saludos desde Cocha. Después, César Barra dice, Qué buen proyecto. Saludos desde Yachta. Anaí Anaí dice, Compartida. Muchas gracias, Anaí. Rocío Medina dice, Bellísimo su trabajo, Miss Wendy. Saludos y bendiciones desde Ecuador. Alexandra Cárdenas dice, Es un encanto roco secreto. Gracias. Sí, roco es un encanto. Mili Manualidades Gomaeva dice, Hola, Wendy. Te saluda Milagros. Bello trabajito. Gracias. Patilu dice, Qué lindo roco. Nicole Susibaldi Estrada dice, Saludos a la secre de tiempo. Bendiciones. Gracias, Nicole. Sí, hartísimo tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Miren, chicas. Lo primero que vamos a hacer es trabajar las piezas. Tanto de la cabeza, todo lo que es color piel, ya. Manos, piernas, cabeza y el cuerpo, ¿ya? Voy a empezar por la cabeza. La cabeza tiene dos piezas. Lo estoy armando en goma eva toallita. Miren, la toalla normal de dos milímetros, ¿ya? Toda la técnica de este perrito es técnica 2D, ¿ya? Técnica 2D. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? A ver, vamos a ver qué dice. Qué bien, sí, Miss, está hermoso. Yo quise comprar el aula, pero de mí me salía muy costoso. Sí, sí, hay muchas personas del exterior que me han hablado por ese aula de los pelanitos que tengo, de las tres cajitas, pero realmente les sale muy costoso porque no hay otra forma de pago que Western Union. Así que por eso les estoy regalando dos ingresos gratuitos. ¿Ya, Alexandra? Aurora dice precioso. Milena Rendon dice hermoso desde España. Qué bueno. Gracias. Alexandra Cárdenas dice que bien, si Miss está hermoso, yo quise... Ah, ella es, ¿no? Yo quise comprar el aula, pero en Ecuador me salía muy costoso, ya que usted no lo puso costoso el aula de tan hermosos proyectos. Chicas, el aula cuesta súper, súper, súper económico. Y la secre, mucha suerte a Alexandra Cárdenas. Lo malo, chicas, es la comisión. La comisión le sale cinco, seis dólares, entonces el aula está a cinco dólares, entonces les llega a salir un poco costoso a las que viven en el exterior. Por eso lo puse así súper económico el costo para que compense la comisión que tienen que pagar por el envío del dinero. Sí, justamente por eso está tan económico el curso. Patricia Suárez dice a compartir, chicas. Mercedes dice saludos desde Santa Cruz, profe Wendy. Sandy dice a mí, se le oye bajito. Gómez Genmar dice hola desde Bogotá. Ya, ahora vamos a revisar, vamos a revisar el audio, si se sigue oyendo bajito, chicas, se sigue oyendo bajito, a ver, díganme. A ver, lo que estoy haciendo es poner pegamento de contacto en todo alrededor de la cabecita. Esta va a ser la pieza de la cabeza. Ya, entonces estoy poniendo casi en todo alrededor. Voy a dejar esta parte de abajo, la parte inferior sin pegamento. ¿Por qué? Porque por ahí vamos a rellenar con un poco de fibra. Go. Lourdes dice este hermoso. Nicole Susi Ballastrada dice uno es mío de las cajitas. Carla Flores dice precioso el perrito. Lillian Durán dice hermoso sus trabajos. Lady Contreras dice buenas noches, saludos desde Perú, compartido. Ángela Molina dice muy hermoso. Gloria Barroso dice hermoso proyecto. Gracias. Pedro Rodríguez dice buenas tardes, saludos desde Guatemala. Profesor Pedro Rodríguez. Qué lindo, gracias, Pedro. También nos está acompañando con emoticones Alexandra Narda Álvarez. Ya, chicas, entonces ya tengo pegamento en mis dos piezas. En estas dos piezas que son de la cabecita. Ya, vamos a esperar un ratito que ore estas piezas. Y lo que vamos a ir armando es el cuerpo. El cuerpo lo vamos a armar con este cartón. Le llamamos cartón piedra o cartón número 7. Este es el número 7. Ya está, cualquier tipo de cartón pueden usar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Como el cuerpito está armado sobre una botella, digo, una lata de cerveza. Ya, entonces lo voy a, aquí. Le he medido la altura de mi lata. Y aquí mismo en la, en la latita voy a medir el ancho, ¿ya? Porque yo quiero que así salga. Que esté presionadito, pero no demasiado presionado, ¿ya? Entonces voy a tratar de, de pegar en este mismo lugar para que no se me mueva. Alexa Feli dice, puede ser los moldes súper económicos, pero Western nos cobra mucho la comisión. Exacto, exacto. ¿Ya se escucha bien? A ver, un poquito más fuerte. Dulcecita dice, ¿de qué país transmite? Se escucha bajito, dice. La paz Bolivia. Se ve y se escucha bien. Jocelyn Yanli dice, un poquito. Nicole Suzy Valdestrada dice, se oye bien Wendy. Carolina dice, sí, casi no se escucha. Ahí está. Mariana Tapia dice, muy lindo el proyecto. Saludos desde Argentina. Ya, miren, ahí. Presionado, pero no demasiado, ¿ya? Entonces, sobre esto vamos a trabajar. La pieza del cuerpo. Jocelyn Yanli dice, qué bello. Me gusta el perrito. PJ Benaribe dice, buenas noches, Wendy. Muy hermoso tu proyecto. Cintia Mendoza dice, mis compartido. Gracias, Cintia. Josie Yarango dice, está bello. Espero ganarme una cajita. Claudia Karina Pérez dice, profe, una pregunta. ¿Qué líquido o disolvente le pone al pegamento de doble contacto o clepa para que no se endure y sea más líquido? Ya, chicas, miren, voy a poner una tapita en esta parte para hacer, hacerle de cuello, ¿ya? Ese va a ser su cuello, ¿dónde se va a apoyar la cabeza? Entonces, voy a esperar que seque un poquito. El disolvente, ¿sabes qué? A mí no me gusta usar disolvente. Prefiero cambiar de pegamento. Porque el disolvente hace que el pegamento de doble contacto se vuelva, o se seque rápido cuando estás trabajando. No seca en la proporción que cuando es nuevo. Entonces, a mí no me gusta usar disolvente. Yo, la verdad te digo, cuando mi pegamento se seca, yo prefiero desecharlo. Carolina Aguilar dice, ¿cuál es la dinámica? La dinámica ya les he comentado. Vamos a llegar a 500 compartidos y vamos a empezar a hacer regalos. Cheiko Murillo dice, sí, bajito se escucha. Bajito está. Keiner Montero Egués dice, qué hermosas las cajitas, yo quiero las aulas. Eva Vargas dice, hola Wendy. Les comento, chicas. Precioso. Gracias, Eva. Les comento, chicas, que en el aula vienen las tres, las tres cajitas vienen en el aula. O sea que, si se ganan, se van a ganar los tres modelos. Ya, entonces, ahora que ya le he puesto tapita, ahora sí puedo ponerle la goma a Eva. Ahí. Mercedes dice, está hermoso su proyecto, pero no lo escucho, está muy bajito. Uy, ya, voy a volar un poquito más fuerte, ¿ya? ¿Más con esto? ¿Esto está encendido? A ver. Sí. Tú escucha. Es que yo estoy con ahorita. Ya, vamos a tratar de solucionar eso, chicas. Miren, lo que estoy haciendo es forrar la pieza del cartón. Ya, entonces voy a forrar con la goma a Eva y el toalita. Entonces voy a pegar tanto arriba como abajo. Ahí, todo alrededor. Ahí está. Voy a quitar un poquito. Yo quiero que cruce, pero que cruce poquito, como un centímetro nada más, para que no me perjudique. Mira, ¿qué les parece, chicas, el proyecto? ¿Lo van a hacer? Parece que no puedo depender igual. Ya, entonces lo que voy a hacer ahora es también hacerle una tapa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo les voy a dar las medidas, chicas, de acuerdo a la latita pequeña de cerveza. Pero ustedes no necesitan medidas porque han visto cómo yo lo he medido. Entonces, ustedes directamente pueden sacar con el alto de la latita o pueden usar otra cosa, ¿no es cierto? Tal vez el frasquito de los Pringles. También podrían usar el frasquito de los Pringles, entonces lo hacen de acuerdo al frasquito que tengan, ¿no? No necesariamente tiene que ser una cerveza, ¿no? A pesar que hay muchos papás que les encanta la cerveza. Así que... Ahora sí está funcionando. ¿Qué les... ahora sí me dicen que está funcionando el micrófono? Sí, acabo de conectar. ¿Qué horror? Ya, entonces. Ya nos ha servido de base la latita, entonces ya no la necesitamos. Lo que voy a hacer es cortar aquí todo alrededor. Sí. Mercedes Bejar dice, está hermoso su proyecto, pero no le escucho. Bueno, ahora sí. Comez Gemar dice, compartan chicas para ganarnos los moldes y demás premios. Exactamente. Compartamos chicas, compartamos, ya que hay artísimos premios. Ya, ya tengo el cuerpo. Ya, ya tengo el cuerpo. Ahora voy a armar la cabeza. Miren, la cabecita. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a hacer igualar la pieza para que no me salga chueca. Mariela Medina dice, ay, qué bello. Rocío Medina dice, compartido. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Mariela dice, compartido. Gracias. Patilu dice, bueno, y puedes tomar un poquito más fuerte, por favor. Bueno, estos comentarios ya. Mariela dice. Espero que ahora se esté escuchando, escuchando mucho mejor. Hemos tratado de arreglar el micrófono, a ver. Pareciera que no estaba dando el micrófono, pero ahora espero que sí. Está muy bien el audio, se escucha y se ve perfecto, ¿no? gracias gracias chicas no se olviden de compartir chicas porque yo lo que más quiero es darles regalos pero si no nos si no nos apoyan si no nos ayudan a compartir compartiendo entonces no vamos a poder hacerlo ya entonces no se olviden que a partir de los 500 compartidos vamos a empezar a hacer sorteos y dice precioso trabajo francia dice se ve muy bien gracias boniluz dice hola que lindo gisela morales dice felicidades wendy jocelyn dice lindo miss wendy dulcesita dice este hermoso proyecto pero lamentablemente no se escucha casi nada ahora nos confirma por favor si ya se escucha ahora confirmenos si se escucha bien grace dice a mi yo alcanzo a escuchar bien yo josemaria caliado dice que hay temas hermosas felicidades gracias gracias ya jaira george dice buenas tardes recién llegando que que me puede enseñar por favor ya ahorita voy a enseñar el que es el aula virtual de regalo ya ahora ya he terminado de pegar toda mi cabecita y lo voy a rellenar con fibra ya esta fibra o algodón siliconado si tienen vamos a rellenar para que esté llenita toda la cabecita ya a ver gloria esto de los comentarios con emoticon les vamos a hablar ya ahí están las dos cajitas y esta es la tercera esta es la tercera cajita miren son cajitas para poner regalos ahí adentro chocolates ahí están no no puede ser solo 70 que no dice si lo haremos si conseguimos los moldes ortiz dice hola dice ahora se escucha ahora sí se escucha yo sí dice ahora sí se escucha súper bien qué bueno chicas perfecto se escucha se escucha se escucha sí para todos se escucha perfecto de este dije escucha claridad ya carolina perfecto gracias chicas ahora sí chicas lo voy a cerrar ya toda la parte de abajo ya lo voy a cerrar ya es rellenado entonces lo cierro chico dice si puedes obsequiar lo lo mis dos trabajos de súper papá este este quieres a ver díganme quieren que sortee este claro que sí voy a sortear silvia dice qué hermoso quieres que regalemos tus proyectos cheico y tal vez eso es lo que quiere a ver aclaramos la idea aclaramos porque podemos porque porque yo lo sorteo no sé si tú también es que no es que no es que no es que se escucha bien profe carolina dice profe no para todos escucha igual maría eugenia dice compartido ya es pegamento de contacto pegamento de contacto o en mi país se llama clefa el pegamento para carpita carpintero no para pegar zapatos ese es el pegamento con el que trabajo toda la técnica 2d se trabaja con el pegamento de contacto ya entonces voy a esperar que ahora un poquito esto y de la misma forma vamos a trabajar los brazos vamos a trabajar las piernas vamos a trabajar las patitas las patitas tienen dos colores uno que es color piel normal y la parte de atrás que tiene cafecito oscuro que va a igualar con las orejas ya café oscuro con color piel entonces qué es lo que vamos a hacer todas estas piezas las vamos a trabajar de la misma forma pegando borde a borde con pegamento de contacto ya todas las piezas las orejas es lo único que no se rellena vamos a rellenar las patitas vamos a rellenar la piernita y vamos a rellenar los bracitos el trabajo ya es repetitivo así que no lo voy a hacer yo ya lo tengo hecho ya para poder avanzar los moldes los moldes los voy a publicar si llegamos a mil compartidos a ver díganme con cuántos compartidos estamos 415 415 chicas mil gracias mil gracias por el apoyo y por ayudarnos a compartir 500 compartidos chicas y empezamos con el sorteo ya les he dicho 500 compartidos y empezamos con los sorteos vamos a empezar regalando dos revistas ya los 500 600 compartidos y regalamos otras dos revistas virtuales ya entonces esta va a ser la boquita ya está viene en esta en esta posición también está pegado en técnica de 2d ya borde a borde esto lo he realizado en goma eva blanca ya entonces si ustedes se dan cuenta todo el perrito está realizado en técnica 2d ya a los mil compartidos se los regalos chicas a los mil compartidos se los regalos porque te cuento que hay artísimos que están compartiendo me sale en casi todos que es usuario que comparte que bien que bien chicas que bien sí chicas lo que pasa es que incluso no pude a mejor que me haya hecho recuerdo de esto les voy a decir algo yo no pude terminar los cursos que tenía pendientes en la época de la navidad ya que me enfermé de comida así que no los pude terminar están ahí pendientes hay un grupo con el que definitivamente no he podido regalarles el aula porque en uno de los últimos en vivo yo les he ofrecido un aula de un noelito y no les he podido regalar pero ha sido cosas que no han no han sido decisión mía no es cierto yo son a partir de la navidad más o menos me enfermé y estaba muy mal hasta hace poco entonces recién estoy reiniciando las actividades así que dentro de poco yo les voy a agregar al grupo y se los voy a hacer el curso y todo les voy a regalar los moldes a las que les he prometido así que no no tengan pena sólo espérenme un poquito a que renueve completamente porque si se han dado cuenta por ejemplo las que han estado desde el principio no puedo hablar de corrido muy muy largo porque realmente me falta el aire entonces no he estado queriendo hacer en vivos justamente por eso porque no puedo hablar muy bien así que denme un tiempito y yo me voy a poner al corriente de todo lo que les debo de la navidad ya chicas por favor checo dice los trabajos que yo realicé si regálenlo allá perfecto entonces a los 400 no a los 500 compartidos vamos a hacer el sorteo de uno de los proyectos de cheico ya dos revistas más el proyecto de cheico así que chicas aplíquense aplíquense chicas voy a empezar a sombrear a ver qué color caramelo ya caramelo de la línea de pinturas lis vamos a usar ese color para poder darle tono a todas las piezas de que son un color piel con un pincel hito ponceador ya poquita pintura descargamos el pincel y vamos a ir aplicando en las en todas las piezas ya llegamos a 500 jajaja que bien chicas que bien angélica dice buenas noches saludos desde pasto colombia muchas bendiciones ya entonces puedes ir haciendo el sorteo de dos revistas si son muy bonitas muy bonitas pelanas es una línea es una línea de peluches los muñequitos pelanas este forma parte de la línea de los pelanitos son es una línea de peluches pero nosotros los los volvemos muñequitos de goma eva todos esos muñequitos están en el internet y ustedes los pueden buscar como muñequitos pelana ya es aula para amigas es aula paga está 5 dólares no está muy costoso está 5 dólares así que es súper económica gracias que muchas gracias gracias se va haremos el sorteo ya a ver ahí está listo ya está miren les estoy poniendo un poquito de sombra a todas las piezas esta es la primera vez que la veo estaré más al pendiente en sus clases quiero aprender gracias voy a aprovechar de pegar la carita ya que ya ha oreado el pegamento ya ahí está este dice buen licita valor mucho valor recobre completamente su salud este van dice hola desde argentina ya está lista la cabecita entonces también la vamos a asombrar ya con el mismo color todo todo vamos a trabajar con el mismo color con el mismo caramelo alexandra dice voy a regresar oja ya me gana una cajita si no le contesto recuerde que ya regreso voy a recoger a mi bebé no hay otra forma de pago amigas en bolivia no tenemos paypal por ejemplo no tenemos gracias gracias amigas gracias amigas gracias por siempre estarnos apoyando y acompañando entonces como hacemos el primer sorteo ya que manden emoticones de corazón puros emoticones de corazón chicas puros emoticones de corazón perdón cintia dice hermoso trabajo maría bobarín dice que bello hermoso mis milagros dice muy hermoso pj benari dice todo muy lindo gracias maría bobarín dice gracias por enseñar tan lindo proyecto gracias doña maría muchas gracias usted siempre nos está acompañando y motivando listo a ver 30 segunditos nada más para que no se pierdan los del principio 30 segunditos y hacemos el sorteo de las revistas ya dos revistas primero ahí están miren estoy dando un poquito de sombra a todas las piezas ahí está la patita la otra patita las piernas ya están voy a dar sombrita también a las orejas ya hacemos el sorteo ya no 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 hazlo haz nomás ya tú me avisas cuando para ya si se ve a la una a las dos y a las tres ya la monijete ya aquí vas a anotar su nombre para que no se nos pierda listo y vamos a sombrear también sus deditos ahora la segunda directamente o esperamos un ratito así es nomás el sorteo ya tú me dices cuando para ya a ver a la una a los dos y a las tres ya la segunda ortiz maría claudia mosquera super felicidades a las dos ganadoras me van a escribir a mi whatsapp mi whatsapp está entrando a mi página hay una eh un botoncito azul donde les va a direccionar justo a mi whatsapp ya ahí me van a escribir soy la ganadora de la revista y como yo tengo anotados sus nombres entonces les voy a pasar los tres modelos de las revistas que tengo para para regalarles el que les voy a dar un ustedes deseen el que ustedes elijan ya esta pieza es su pechito ya ésta tiene forma de huevo entonces lo vamos a sombrear también con este mismo color río ribera también está con nosotros dice hola hola vilma cómo estás gracias por acompañarnos ahí está miren ahí está entonces ya tenemos el pechito y vamos a sombrear la boca paola lorena dice hermoso trabajo ortiz maría claudia mosquera la que ganó una revista dice sí gracias de nada gracias más bien a ustedes por ayudarnos a compartir no me gustó me encantó bien que bien me alegra mucho hola cómo estás alguna vez te has ganado algo gracias mil gracias ya entonces ya tenemos sombreado todo lo que es la boquita y también voy a sombrear lo que es la parte de adelante de la boquita su labio esas dos piezas más mil compartidos chicas mil compartidos así que compartamos compartamos y yo les voy a obsequiar los montes claro que sí vamos a hacer el sorteo de seis revistas así que tienes la oportunidad de ganarte las revistas virtuales ya les dice hola buenas noches dice quiero premio milena rendón dice ya no puedo acompañar la una de la madrugada guau 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 mira donde donde eres milena congress chicas ają mañanos domingo rebelate maria maria pero maria chile piña y se ha compartido en vivo saludos desde chile saludos a chile mira nos están acompañando de colombia ecuador méxico españa chile si es que son seis horas de diferencia ya ya tenemos sombreado la boquita del labio y ya está casi todo listo a ver qué más nos falta nos falta sombrear los párpados ya lo vamos a sombrear con pintura negra el curso ya está listo ya está en un grupo cerrado de facebook ya lo hemos dado hace unas dos o tres semanitas ya está disponible o sea que tú haces el depósito para tu curso y ya puedes ingresar inmediatamente saludos desde méxico yucatán hermoso trabajo marina millán dice listo compartidísimo lillipin dice desde colombia esteban por fan dice gracias esteban gracias de la cruz dice hola cómo está ya miren el sombreado los párpados con negrito ya vamos de 607 compartidos 2 revistas más dos revistas entonces que mande o preguntas para que sea mezcladito ya preguntas a ver qué vamos a preguntar una pregunta fácil la otra pregunta difícil ya una pregunta fácil tres nombres saber mención en met tres nombres de tres expositoras que han estado en todo este evento de artesanas de corazón a ver tres nombres cualquiera con el nombre con apellido 3 solo nombre y apellido de tres personas ya dale chicas tres nombres y apellidos de las expositores ya entonces ya tengo listas gracias también se van a sortear dos ingresos gratuitos al aula virtual de esos trabajos hola marianela cómo estás gracias marianela cómo estás y muchas gracias por habernos apoyado y auspiciado el evento ya que se han mostrado muy bonitos proyectos con el material de geométric muchas gracias por haber confiado en artesanas de corazón esperamos a que te hayan gustado todos los proyectos que se han hecho con tus productos muy bien muy bien muy bien entonces una de las ganadoras es ligia durán ligia durán te vas a ganar una revista virtual de arte y encanto ya luego la que pidió pregunta justo llegó después el segundo puesto ah si? quien es? dice elba bustillos narda árbarez y deis y azurdoi muy bien muy bien chicas ya entonces vamos a apoyar aquí para poder ir pegando las piezas ya lo que voy a hacer es en este momento prender mi plancha para que podamos ir apoyando a la a la planchita algunas de las piezas si dejes verdes a donde se puede hacer el depósito para los cursos y cuando se editarán estos cursos los cursos de las cajitas chocolateras que están ahí atrás está a cinco dólares ustedes pueden hacer el depósito por western union o money gram que son los únicos dos remeseros de dinero que llegan a bolivia ya adicionalmente ustedes tienen que pagar la comisión ese depósito lo hacen a nombre de wendy borda fuentes ese es todo el curso ya está realizado en una en un grupo cerrado de facebook así que inmediatamente ustedes hagan su depósito ya pueden ingresar al curso gracias 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 exacto y eso es lo que queremos realzar nosotros haciendo el evento de artesanas de corazón siempre apoyando el talento boliviano y rezar realzando el talento boliviano como dice marianela la dinámica es llegar a mil compartidos chicas para que obtengan los moldes hitos ya vamos a pegar las patitas las patitas las voy a ir acomodando aquí a los costados cada 100 compartidos tiene premios entonces ahora llegamos a los 700 y van a haber más premios exacto entonces ya hemos hecho el sorteo de dos revistas virtuales a los 500 ahora ya hemos hecho también no ve el sorteo de otras dos revistas a los 600 falta una revista más allá falta una pregunta más ya ver la pregunta difícil la verdad a profe nos gustaría que hiciera retos de muñecos pelanas retos de muñecos pelanas ya chicas voy a sacar un reto para de aquí a dos semanas ya vamos a armar un muñequito y vamos a lanzar un reto para las personas que que quieran armarlo y vamos a dar premios claro que sí lo podemos hacer ya entonces ahí ya he pegado sus piernas le voy a pegar sus patitas ya entonces cuál es la pregunta ya a ver la pregunta va a ser qué tipo de productos hace nuestro auspiciador oficial aquí voy a pegar la otra patita ahí está miren con sus dos patitas exacto quién es la ganadora ya anótala anótala ok entonces ahí tiene sus patitas lo que vamos a hacer ahora es armar la cabeza ya claudia ya la cabeza la vamos a armar de esta forma en la parte inferior vamos a poner el hocico lo voy a usar de este lado ya lo más abajo posible lo más abajo posible de la cabecita y ahí vamos a agarrar largo rato para que pegue bien bueno le voy a poner un poquito de pegamento más a este costado quiero que esté bien pegadito carolina aguilar dice los retos entonces tú muestras y enseñas el muñeco dan los moldes y pones un tiempo para que los entreguen exacto digamos una semana les damos para que hagan el proyecto y y van a ir ganando no necesariamente se dan premios pero a mí siempre me gusta premiar a las personas que realizan los proyectos ya entonces lo que voy a hacer ahora es esta parte cita de la boca del perrito va a venir en esta curva ya pero antes lo voy a poner a la plancha para que ahora nos estábamos olvidando el trabajo de cheico cierto hay que sortear el trabajo de cheico pero eso va a ser solamente a personas de bolivia ya a personas de bolivia así que ahí miren justo al borde de abajo lo vamos a pegar y el labio también vamos a pegar ahí está entonces mi manualidad es goma eva dice hola melita bello trabajito buen besitos y abrazos les saluda milagros gracias milagros cómo estás qué bien que nos estés apoyando muchas gracias ya este este labiecito yo le he puesto a la plancha y lo voy a apretar así para que esté bien gordito ya también el coronel dice muy lindo proyecto felicidades rosal rosalía ortiz dice hola claudia mercado dice bellísimo proyecto gracias claudita hubiéramos querido que seas parte de este de esta serie de en vivos pero lamentablemente no has podido así que te esperamos para la próxima en artesanas de corazón a ver haremos el sorteo para del trabajo de cheico quien sabe cuál ha sido el proyecto de cheico a ver va a ser la pregunta quien sabe cuál ha sido el proyecto de cheico a qué hora y qué día y a qué hora se presentó alexe lecoña dice muy hermoso proyecto ya entonces miren ya está armadita su boquita ya que es lo que vamos a hacer ahora le vamos a poner sus ojitos gracias ahí está la parte de sus ojitos igual lo he apoyado a la plancha también está con nosotros hola carencita gracias gracias carencita ha sido parte de las artesanas de corazón en este evento que hemos tenido para el día del padre blanca nieves dice me encantó dios bendiga su creatividad desde bogotá colombia gracias ortiz maría claudia dice se me está yendo el internet a cada rato muy bien muy bien yo sí yo es de bolivia si es de bolivia es la ganadora del proyecto que hizo que realizó cheico ahí vamos a poner los párpados ya miren ahí están los párpados y a lilla en durán dice portacelular miércoles 4 a la y dice portacelular miércoles 5 pm todas están están muy atentas maría lisa dice gracias por enseñarlo rosa paz dice portacelular miércoles bueno y los dice esos pelanas de atrás que están hermosos gracias pero para el siguiente evento estaré super claudita rosa y la toma dice hermoso proyecto saluditos desde chiclayo perú chiclayo 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 jossi jossi se soy de la paz qué bueno jossi eres la ganadora del proyecto de cheico que gentilmente nos ha obsequiado cheico rosa sí a los mil compartidos amigas a los mil compartidos así que sigan compartiendo ya debemos estar en cuanto los 700 se regalan que se regalan a los 700 dos revistas dos revistas más vamos a regalar a los 700 y después vamos a regalar unos termo formadores de que ya que nos los han dado gracias a raquel vargas ya vamos en 660 muy bien ya estamos a punto de llegar hola el proyectito el proyectito que ha realizado muchas gracias maribel condori dice hermosos proyectos gracias así que también como y como premio a las que han estado atentas se gana el trabajo verdad exacto puma dice disculpe ese perrito ya ahora le vamos a poner su nariz su nariz roky que enamora gracias qué bueno que llegaste qué bueno ahí está miren si dice un lindo trabajo siga adelante bendiciones por primera vez la veo gracias cómo estás betsy qué bueno que estés en la página constantemente nosotros tenemos semanas donde invitamos a distintas artesanas para que puedan mostrarnos todo el arte que saben hacer así que te invito a que nos sigas y que también nos acompañes durante todas estas estas transmisiones que tenemos semana a semana la próxima vez que vamos a hacer artesanas de corazón una semana de en vivos desde vamos a hacerlas desde la página de taller lee que es la organizadora también de de este lindo evento así que no te lo pierdas va a ser un especial les digo especial de que va a ser va a ser un va a ser un va a ser un a ver adivinen que quien me dice por lo menos uno vamos a juntar dos dos especiales en el siguiente artesanas de corazón pero a ver si pueden adivinar qué temas creen que vamos a tocar en el siguiente artesanas de corazón a ver quién adivina se va a llevar un premio especial sí yo también puedo adivinar un acceso gratuito pero así ya no más a este curso de los pelanitos que les ha gustado harto a ver quién adivina qué especial va a ser el de artesanas de corazón siguiente que vamos a hacer en la página de taller lee a ver vamos a tocar dos temas muy bonitos que ya están a punto de llegar así que quién adivina miren estos son los ojitos que estoy usando son ojitos en 3d resinados así que y adhesivos no entonces este es el tamaño que estoy usando este debe medir un centímetro por un centímetro más o menos ya entonces voy a usar a ver si quieres pasar los cursos ay perdón ahora los estamos dando virtuales la mayoría de los cursos nosotros tenemos un taller aquí en la ciudad de la paz pero no estamos dando muchos talleres a no ser que llegues así digamos una fecha especial y programemos un curso especialmente para ti o máximo dos personas porque tú sabes que con este problema de la del cob y tenemos que cuidarnos mucho no es cierto entonces podemos programar un curso si quieres venir caso contrario a los cursos la mayoría de los cursos los estamos haciendo virtuales o sea que tú haces el depósito del curso que quieras tomar y te ingresamos al grupo donde está ese nuestro curso así que es más fácil no tienes que viajar y lo puedes tomar en la comodidad de tu casa ah ya miren le he sacado el adhesivo a mi ojito y él lo voy a pegar aquí debajo de los párpados como ya tiene el adhesivo entonces fácilmente se pega ahí está miren y el otro más voy a hacer lo mismo le estábamos respondiendo a ya mira si quieres participar como alumna lo único que tienes que hacer es darle like a la página de taller lee y arte y encanto en las dos páginas nosotros realizamos los eventos que son artesanas de corazón ahora también tenemos una página una página oficial que se llama artesanas de corazón búscala artesanas de corazón es la página oficial de este evento de esta semana de en vivos así flash que hacemos ya ahí también publicamos todo lo que es son los requisitos cómo puedes hacer para ser alumna o cómo puedes hacer para ser profesora lo único que tienes que hacer es contactante con nosotros ya sea con taller lee o leslie durán en el face ella está como lee durán o conmigo que soy wendy borda entonces te contactas con cualquiera de las dos y nos dices quiero participar como profesora y tú ingresas no hay ningún requisito especial tú puedes ingresar a lo que son artesanas de corazón para enseñar lo poco o lo mucho que sabes ya no necesitamos ningún requisito sólo que ames lo que es la goma eva y hagas lindos trabajos eso es lo único que necesitamos perfecto espero haber respondido tu pregunta julieta morales dice pascua pascua perfecto sí entonces la ganadora es julieta morales ahí está la carita sí 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 entonces ella va a ser la ganadora de un cursito virtual ya qué es lo que voy a hacer con mi orejita lo voy a apoyar a la plancha así del lado beige y del lado café de ambos lados para que para que se suavice entonces lo que voy a hacer es doblarlo así en diagonal ya que se vaya a un lado entonces está esta orejita y yo lo voy a pegar así sin rellenar sin nada así en esta forma solamente dobladito con la plancha no 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 va a ser día de la mujer va a ser día del niño y pascua los dos juntos van a ser día del niño y pascua así que chicas estén pendientes vamos a tener un especial de artesanas de corazón con día del niño y pascua miren las dos orejitas ya siempre a un costadillo no sepas dice día del niño sandra dice buenas noches recién llegó que es lo tan bueno pascua hola mil compartidos chicas ya vamos en 700 creo perdón ahí ya tenemos la carita ya entonces no olviden que la palabra mi palabra clave de es de de corazón es de corazón así que armen la frase dentro de poquito dentro de poquito les voy a ir pidiendo cuál es la frase cuál es la frase así que veamos con cuántos compartidos estamos y estamos al día con nuestros con nuestros sorteos entonces dos revistas ya las últimas dos revistas vamos a regalar ya miren qué les parece rosalía o bando siempre nos acompaña mi hija dice rosalía rosalía o bando y yo rosalía cuál es tu nombre correcto cómo se lee correctamente a dónde lleva el acento rosalía o rosalía siempre le corrijo y no sé cómo se pronunciara tu nombre ya entonces ahí tenemos completita la cabecita ya tenemos el cuerpo entonces ahí viene miren ahí bien entonces para las que las amigas que recién se han conectado esto es un porta cervecita ya vamos a poner aquí porta chelita dice mi hija ya vamos a poner ahí y vamos a apoyar la cabecita sobre la base de la cerveza ya entonces ya vamos ahí lo único que nos falta es armar la chaqueta qué vamos a hacer con la chaqueta esta es una camisa de tela de jean ya es una camisita entonces qué es lo que he hecho es sacarle el puño a la camisa ya esta es la parte del puño de una de las mangas la otra está para allá ya o sea que no hay para los siguientes kits porque si no tendríamos que destrozar más camisas así que entonces vamos a usar el el puño o pueden usar el reborde aquí ya les voy a mostrar la camisa el mi esposa que tengo desde mi esposo entonces que es lo que podemos hacer es usar es esta pieza gruesa ya que viene en la espalda si es que quieren hacer más trabajos o pueden usar la parte d de él del borde de la camisa los ojitos escríbeme a mi página ahí mándame un mensaje de whatsapp y yo te doy te paso los modelos de los ojos tenemos cinco modelos de ojitos y ahí te los puedo pasar para que te puedas elegir ya entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a usar el puño y lo que voy a hacer es medir cuál es el contorno de mí de mí de mi frasquito ya aquí solamente voy a usar esto ahí vamos a medir que les quede digamos cuatro centímetros al centro ya les voy a mostrar mejor aquí así que les quede así abiertito cuatro centímetros aquí al centro y el resto lo van a cortar porque lo vamos a cortar porque es demasiado grande ya que esto el muñeco mide a ver acá tengo una regla el muñequito mide 22 centímetros si 22 centímetros mide de alto ya gracias ya entonces qué es lo que he hecho solamente voy a usar los bordes lo he partido en dos y voy a colarlo aquí yo no voy a costurar yo yo directamente lo voy a colar las que quieran costurar lo pueden hacer yo no costura nada sí que les muestre los botones sí mi esposo se cuela los botones en su camisa porque yo no costuro les comento chicas que yo hace hace años hace años hace como 20 años o más o 20 sí 20 años más o menos cuando yo recién estaba empezando he hecho harto de lo que es muñequería y me ha agotado cosiendo me ha agotado realmente creo que no no era lo mío así que me ha agotado cosiendo y no no nunca me nunca más quise volver a hacer después de unos dos o tres años que he hecho muñequería he hecho un montón de muñecos lindos muñecos he hecho no no me quejo he hecho hermosuras de muñecos pero no me ha agotado y he llegado a odiar todo lo que es costura entonces yo no cuelo nada yo solo pego con silicona así exacto eso es verdad esto va a ser nuestro cuelito ya casi me lo pierdo oh no ahí cómo vamos a hacer la camisa la camisa es un rectángulo a ver ahora les voy a dar la medida 25 centímetros por 10 y medio ya la camisa va a medir 25 centímetros por 10 y medio que es lo que queremos lograr que que no sea demasiado demasiado ancho ya aquí yo le voy a quitar unos 2 centímetros habíamos dicho 25 no ve le voy a quitar unos 2 entonces va a ser 23 centímetros por 10 y medio ya porque no quiero que sea demasiado ancho quiero que con que le quede así súper justo si ajustado a la cintura patricio ya entonces fíjense que estamos armando su saco a partir de un rectángulo heidi y chazo mando saludos desde tarija bolivia ya ahí esto va a ser nuestro nuestra chamarrita entonces qué es lo que vamos a hacer voy a pegar por el momento amiga no hay envíos al extranjero o sea que qué precio el aula es 5 dólares 5 dólares es súper económica ya voy a pegar al borde yo cuando he cortado el puño he dejado medio centímetro al borde ya entonces miren aquí hay medio centímetro de telita al borde entonces voy a voy a ir pegando en ese medio centímetro mi telita pero no todos voy a empezar de esta esquina y voy a pegar la otra esquina también por lo serio vas me dice propia que en panamá no tenemos esos ojitos ojitos que hay son móviles ah claro escucha estos son pues una belleza te ayudan un montón a hacer los trabajos en serie cuando quieres trabajarlos en serie ya que no necesitas pintarlos no y eso nos ahorra hartísimo tiempo rosa osorio dice que práctico ingenioso y sorprendente para el papito de la casa exacto y lo mejor es que tiene una cerveza ahí adentro adriana meza dice hola mis que bonito de colombia es foami es foami el muñequito está realizado todo en foami ya entonces ustedes se van a dar cuenta que aquí nos va a sobrar entonces que es lo que pretendo hacer pretendo hacerle un pliegue ya porque porque obviamente los hombros son más anchos entonces quiero que vaya de angosto a más ancho ya crismo ya dice entonces me encantan esas cajitas que hay allá atrás están divinas mira ahí y no se nota y le va a dar un poco de volumen esto a la parte de la lata porque el cuello va a venir aquí encima de la lata así ya entonces ahí va a venir a todos les fascinó las cajitas de atrás dice también que si las puedes mostrar por favor claro que si en un ratito se las muestro nuevamente rosario me ha tocado copiarlos y ponerles resina exacto si los puedes fotocopiar eso hacen también muchas personas los puedes fotocopiar a colores en una alta definición y les pones resinita exacto es más trabajo obviamente pero te salen súper económicos pues ya miren así están mi chamarra ya así diez y medio por 23 y el puño no se nota casi pegado si has visto que bien costuro con silicona ya hasta ahí vamos bien chicas entonces qué es lo que voy a hacer ahora voy a usar un cierre estos cierres ya y voy a cortar este exceso porque es demasiado largo y no me va a permitir cubrirlo ya entonces voy a cortar como medio centímetro del 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 cierre de la tela del cierre dice primera vez que la veo y me encanta el proyecto como me pongo en contacto con usted sígueme en mi página esta página donde estamos haciendo la transmisión es arte y encanto dale like a la página activa las notificaciones y ahí siempre que hagamos un en vivo pues te va te va a llegar la notificación ya entonces qué es lo que vamos a hacer aquí donde viene la curva ahí vamos a empezar con el cierre obviamente vamos a colar gracias gracias estos muñequitos se llaman pelanas estos muñequitos los encuentran muy fácilmente en el internet o sea que es solamente ponerle un poco de ingenio para transformarlos en goma eva estos muñequitos son hechos en peluches son es una línea de peluches entonces puedes ir al internet pones muñequitos pelana y ahí vas a encontrar miles miles de millones muñequitos pelana estos 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 chocolateros que les gusta tanto igual son los mismos muñequitos pelana que están trabajados en técnica planita ya igual son del mismo juego de los muñequitos Carolina Aguilar dice profe cuantas palabras llegan la frase si ahorita te muestro el cuerpito es es una lata exacto es una lata puede ser de gaseosa o de cerveza mira si para el martes ya vamos a tener disponibles todos los kits es una latita de cerveza o de coca cola le puedes poner y ahí está escondidito marina millan dice me encanta ese perrito yo tengo dos perritos de verdad ay que lindo que lindo si a nosotros también nos encanta en nuestra revista número uno de arte y encanto hemos sacado unos perritos cooker que son divinos también los hemos hecho a los perritos como se llaman esos que tienen un moñito aquí en la parte de arriba de su cabeza los yorkshire esos también hemos hemos sacado y me parece que está en la misma revista en la número uno así que las que se ganen la revista número uno pues van a poder ver el muñequito ahí si puedes hacer ver lo que tiene atrás que de atrás del muñequito no sé a ver ahí está elba dice profe tiene ese color de goma eva del perrito si ahí está el cuello usted lo costura como les he dicho el cuello he sacado del puño de una camisa que una camisa que ya está desechada ahora si no tienen una camisa desechada pues haga agárrenle una un pedazo de tela y haganle un doble un doblez así y con eso con eso trabajen ya peguenlo biencito y trabajen con eso esto usen de cuello ya no se hagan problemas así es que no tienen una camisa y pueden sacarle el puño como yo Adriana dice profe como hago para conseguir esa revista de colombia enseguida se van a sortear una revista ya tenemos que sortear dos revistas a ver vamos a sortear esperamos que te que te lo ganes este es la primera vez que la veo muy feliz de ver es usted muy virtuosa gracias mil gracias gracias Esteban ya entonces yo voy a continuar con el trabajo que es lo mismo voy a cortarle un medio centímetro a la tela del cierre y lo voy a pegar al otro costado de la chamarra son dos revistas verdad entonces tú dime cómo quieres hacer el sorteo ya a ver mmmm yo acabo de dar la medida de de que he dado la medida ah de esta parte de esta parte de la camisa a ver quién me dice qué medida es ya 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 entonces voy a pegar aquí por todo el contorno ahí estoy pegando ya 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 julieta morales dice 25 no lo ve no no pa me colque dice 10 por 23 centímetros si ya 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 listo entonces ya me colqué se gana una revista verdad exacto ya 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 entonces qué es lo que voy a hacer ya he pegado los dos lados de mi cierre ya los dos lados del cierre entonces para cubrir el cierre yo voy a cortar estos bordes hitos que tienen la camisa o el pantalón cualquiera de los dos que lleguen a usar a ver mmmm tiene unos bordes hitos de costura no es cierto a ver ya ya miren este bordecito entonces eso es lo que voy a utilizar para cubrir el cierre entonces eso me va a servir de relieve a mi chamarra y eso le va a dar más estabilidad incluso porque así se va a notar firme y que pareciera con doble costura ya ahorita se los voy a acercar miren tiene aquí al costado como también tienen el borde de abajo entonces eso es lo que me va a servir de para que tenga estabilidad la chamarra ya entonces le voy a quitar este borde gordito y voy a empezar a pegar a ver cuántas nos están acompañando 160 personas 160 personas bueno si es que quieren quedarse ahorita a ver en una media hora acabamos todo lo que es el perrito falta el sorteo de una revista más y si quieren quedarse una hora más yo lo doy caso contrario lo puedo dar la siguiente semana igual en un facebook abierto en un live abierto para todos ustedes la próxima semana lo hacemos y así no se cansa pero de todos modos igual se los enseño puede enviar los modos desde ya entonces a los mil compartidos salen los moldes a los mil compartidos vamos a regalar los moldes lima perú presente qué lindo sabe melgarejo dice por favor será que nos pueda ah bueno joana dice hola ya entonces miren ya tiene un bordecito no es cierto entonces eso se da va a hacer que se vea bonito todo el trabajo falta el sorteo de una revista esto que sea con una como se del anterior ha sido pregunta ahora ya banderitas de sus países un manderitas alejandra sombrana se me cortó ya chicas entonces todas las personas que quieran participar en artesanas de corazón de corazón pueden escribirnos a lee durán en el facebook la encuentran como lee durán o taller lee y a mí me pueden escribir ya entonces podemos quedar de acuerdo para que ustedes ustedes también tengan un espacio aquí en artesanas de corazón ya están mandando banderitas ya están mandando banderitas muy bien muy bien ahora vamos a carolina aguilar también dice profe la frase solo ha dicho las primeras palabras y para que la frase ya vamos a hacer un el sorteo de la frase primero el sorteo de la frase con las pero primero ya ya están mandando banderitas terminamos las banderitas y vamos a hacer el sorteo de la frase de geometric ya alistense chicas primero vamos a hacer el sorteo de la revista entonces tú dime cuándo parar ya hasta contar tres a la una a las dos y a las tres quién es la ganadora de la tercera revista la ganadora es Marlene Palacios muy bien Marlene Palacios te ganaste la sexta revista que hemos sorteado no ves la sexta es ya entonces voy a terminar pegando una piecita al borde ya al borde inferior de la chamarra entonces con eso ya acabaríamos todo lo que es la chamarra le ponemos y listo ya han mandado la frase jajaja ya todavía la frase todavía 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 ya ya Marlene Palacios es la ganadora sí ya entonces ahora sí la frase chicas la frase ya a ver anda leyendo y compara con esto que esté correcto y que estén todas las palabras para que que realmente la que la que se gane el kit de plastoformos sea la persona que ha estado en todos los en vivos ya a ver ya a ver Jocelyn Yanli mandó geométric plastoformo empresa líder en la fabricación líder en la fabricación de 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 plastoformo de alta calidad con con una inmensa variedad con una inmensa variedad de modelos una diversidad de modelos los cuales nos permiten crear un sinfín de obras de arte de artesanas de corazón un sinfín de obras de arte para a a personas de corazón ha sido la primera que ha mandado si sin que digan la frase perfecto ella es la ganadora ya si está todo correcto ella es la ganadora si Jocelyn Yanli eres la ganadora del kit de plastoformos de geométric de nuestro auspiciador geométric ahora vamos a hacer el sorteo para las profesoras a ver cuáles de las profesoras están están aquí en el en vivo quienes nos están acompañando ya muy hartas personas estaban esperando Grey Solano Alejandra Montero a ver empresa líder en la fabricación de plastoformo de alta calidad con una inmensa variedad de los modelos los cuales no era así no a ver ayúdame a verificar ya Geometri Plastoformo empresa líder en la fabricación de plastoformos de alta calidad con una inmensa variedad de los modelos los cuales nos permite crear un sitio de obras de arte si si para para artesanas de corazón perfecto quien es Alejandra Montero Geometri que era eh Grace Lozano Grace Lozano ajá luego Alejandra Montero Geometri Plastoformo empresa líder en la fabricación de plastoformos de alta calidad con una inmensa variedad de modelos los cuales nos permite crear un sitio de obras de arte también Fabiola Laura Gloria Barroso hay hartas a ver vamos a ver que hacemos vamos a darles un premio consuelo vamos a vamos a regalarles vamos pero eso sería verificar porque ya se me dio los comentarios ajá verificar voy a verificar los comentarios y les voy a dar un ajá un premio consuelo quizá unas revistas revistas digitales a las que deseen revistas digitales vamos a sortear unas cuantas revistas digitales porque todavía no se repidió la frase pero cuando ya se pidió y ya mandaron exacto ya vamos a darles un premio consuelo a las demás de todos modos la primera que mandó fue Josie Janli no? si porque justo cuando acabaste igual de decir lo volví a mandar ya a tres de las chicas de acuerdo al orden como hayan entrado los los mensajes vamos a dar unos premios consuelo ya vamos a regalar revistas ya a ver ya tenemos 871 compartidos listo chicas vamos a ir al sorteo de los dos termoformas dos termoformas gracias a raquel vargas dos termoformas como son termoformas físicas entonces lo que vamos a hacer es que solamente participen personas de bolivia la tía marina la tía marina dice hermoso proyecto gracias gracias a mi hermanita querida ya miren como he acomodado la chamarrita ya está miren la parte de atrás ha quedado perfecto está hasta ahí hasta donde yo quería que estén no está demasiado cerrado y la parte del cuello también está bonito que les parece ya entonces ahí lo vamos a dejar aquí voy a un poquito voy a producir para que ya ya ahora lo que nos queda es pegar sus sus brazos listo entonces ya tenemos hasta ahí nuestro muñequito ya las mangas como lo vamos a hacer las mangas ya como vamos a hacer el sorteo de las termoformas vamos a ver esta es la pieza de la manguita entonces lo voy a doblar así yo creo que preguntas y voy a pegar la parte de abajo preguntas ya a ver a un principio he agradecido a a una persona que es la que me colabora haciéndome los diseños de todo lo que es artesanas de corazón que es la coorganizadora de este evento cómo se llama el taller de ella a ver cómo se llama el taller de esta persona que me colabora mi cole tú él va a bustillos sí exacto es leslie durán muy bien ella se lleva una de las termoformas A ver, otra pregunta. ¿Qué día se presentó Raquel Vargas? Raquel Vargas, que es la persona que nos está obsequiando estos moldes para que podamos sortearlos. Ya tenemos la manguita pegada, lo he dado la vuelta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Qué rápido! Mami, me has acabado de decir, me has mandado. Céline Cover dice, torta falsa. Raquel Vargas se presentó el día martes de 18 de febrero a las 5 de la tarde de la página de creaciones. De la ciudad de La Paz. Creo que ya tenía toda la nota. ¿Quién es? Céline Cover. Muy bien, Céline. Te ganaste la otra termoforma. Preparadito superando esa pregunta. Muy bien, muy bien. Ya, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? He metido la manguita al brazo y estoy doblando. Le voy a hacer tres doble, bueno, dos dobleces y el resto lo voy a arrugar, ¿ya? Para que, para que parezca que es una manga bien larga y que está súper arrugada. El resto lo estoy arrugando. ¿Qué ha preguntado? ¿Sero qué proyecto he hecho? No, qué día. Bien bonito. Ya, he metido. Elba Bustillos dice, gracias, profe. De nada, Elba. Más bien, gracias a Raquel Vargas por habernos donado esas dos termoformas para que podamos obsequiar. Miren, he metido hasta que solamente quede un centímetro. Miren, está súper arrugadito, aparte de lo que hemos doblado, ¿no es cierto? Solamente queda aquí alrededor un centímetro. Entonces, en ese centímetro es donde voy a poner el pegamento en todo el rededor y lo voy a pegar ahí. Así. Ahí. Alexandra Cárdenas volvió. Dice, ¿me hizo usted? No hace la pregunta y ya está respondiendo. Sí. Y yo seguía escuchando aquí la pregunta y ya ha mandado. Ahí está, miren. Entonces, cuando peguemos esto, miren qué bonito se va a ver. No se va a ver costura, no se va a ver nada. Entonces, ahí solamente pegamos, ¿ya? Eso vamos a hacer con los dos bracitos. No se olviden que he pegado de este lado. Ahorita les voy a mostrar. Ahí le he puesto un poquito de silicona. Slim Cover, dice, la que ganó, es súper puntual la respuesta. Dice, gracias, profita, siempre atenta. Sí, se nota. Muchas felicidades, Selin. Ya, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy dando la vuelta porque se dan cuenta cómo he pegado, ¿ya? Entonces, estoy dando la vuelta a la manguita y voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho. Sí, es que depende del celular, te cuento, Claudita, porque hay veces que yo igual, cuando, 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 en verdad, en otro orden, a veces llega. No, sino que el internet le llega a diferente, en diferentes momentos, a cada una. Entonces, tiene que ser de acuerdo al celular que nosotros tenemos, porque ahí es donde estamos viendo. Sí, lamentablemente, a veces la señal es muy tardía en algunos lugares. Pero, digamos, digamos, algunos segundos. Sí, exacto, son segundos lo que tarda en llegar, pero no, pues esos segundos nos perjudican, ¿no es cierto?, cuando queremos ganar algo. No, sino que, digamos, esos segundos, digamos, tú envías ese momento y hasta que llegue ya son segundos. Entonces, digamos, en cambio, digamos, la otra persona que ha enviado unos segundos antes, pero igual a ti te parece que eres la primera, pero en verdad no. Sí. Alexandra Cardenas dice, me hizo usted, ah, no, este ya leí. Ya, ahora sí, hacemos exactamente lo mismo, dejamos un centímetro alrededor y ponemos silicona en todo el borde. Sí, Stephanie dice, qué bello. Elba Bustillos dice, gracias, profesor. Alexandra Cardenas dice, para la chaqueta me hice la misma medida para hacer fomix. Si quieren hacerlo en fomix, habría que hacer la prueba, habría que hacer la prueba, porque la tela se comporta de diferente forma que se comporta la goma eva. La goma eva es más flexible, se estira, entonces tenemos que hacer la prueba. Alcira Silvestre dice, está padrísimo. Ya, entonces ahí. Gracias, mamita, muchas gracias. Guadalupe Llanos dice, hola, mis, buenas noches, que vino a volver a verla. Gracias, Guadalupe. Guadalupe Llanos, me acuerdo también de su nombre. Sí, ella siempre está apoyándonos. Ahí está, usuario que comparte. Llegó, hola, tenis. Carolina Aguilardi. Ahí están, miren, me lo puedes enchufar, está con poca batería. Ya, chicas, miren, entonces, así vamos a pegar los brazos, así, con los brazos bien abiertos, para volverlo más gordito. Ahí. Hasta ahí. ¿Ya está? Sí. Alejandra, Alexandra Cardenas, perdón, dice, yo creo que era de los internados porque no sabía, no sabía cuál era la pregunta y ya me ganó en responder, pero felicidades a la ganadora. Exacto, sí, a veces nos juega una mala pasada. Milena, díselo. Ya, entonces, ahí ya tenemos, ya tenemos la carita hecha y lo vamos a acomodar ahí, más o menos la parte beige de la carita queda a la mitad de la lata, entonces, por eso es que nos empuja el hocico hacia adelante, ya, así cubrimos casi por completo nuestra, nuestra base de la lata. Marina Milena dice, si todavía no termina la pregunta y ya contestaron, qué suerte, yo creo que más que todo ha sido que ya lo tenía preparado y cuando ha escuchado el nombre de quien, ya lo ha, ya estaba todo preparadito porque ha debido alistarse todas las preguntas, ¿no? Seguro. El video está bien atenta. Carolina Aguilar dice, si las preguntas llegan desde Pati Paz, dice, Wendy, qué hermoso está quedando. Gracias, miren. Adriana Mesa dice, profe, regale los mates virtuales a las extranjeras, porfa, gracias. Katie Mariela dice, comparte, comparte. Marisán Cardenas dice, profesor, usted siempre con sus bellos trabajos, felicidades. Gracias. Elba Gustillos dice, profetía, la goma lleva el color del perrito. Sí, me parece que tengo, elba, te lo tendría que buscar, pero me parece que hay. Suveil dice, buenas noches, saludos desde Puerto Rico. Ahí está, miren, ahí está. Casi, casi logramos cubrir por completo esta parte porque es ancho, ¿no es cierto? La cerveza, la lata de la cerveza tiene más o menos unos 10 centímetros de diámetro, entonces, con el cuellito y poniendo la cabecita a la mitad casi de la lata, logramos casi cubrir por completo y se ve bien, miren. Está bonito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos faltan aquí? Solamente los deditos, estos deditos, para terminar de armar la patita. Rosario Bando dice, ahora tengo un celular, ya yo se me dañó el otro. Creo que fue una profe, que de repente se apaga, no sé qué pasa, que de repente se apaga. Brenda, qué raro, Brenda Quinoñez, dices, saludos desde Guatemala, un abrazo. Maufe Velázquez, este hermoso profe. Gracias, Maufe Velázquez, gracias, Brenda. Es un perrito, un comentario que es margen, dice, compartan, falta poco para los, miren, exactamente, compartan. Ya estamos a punto de acabar, chicas, a ver, estamos en 950. Y sí, y hay que hacer el sorteo virtual. Ah, ya, el sorteo del curso virtual de los pelanitos, de los chocolateritos, de estos que están aquí atrás, vamos a hacer el sorteo para dos personas, ya, una de Bolivia y otra del extranjero. ¿Qué les parece? Entonces, primero, todas las de Bolivia que manden... Ya, ¿manden banderitas? No, pues no banderitas, todos son bolivitas. Pero, ¿cómo vamos a saber? Ay, ya, bueno. Claro, tienen que mandar banderitas para que sepamos que son de Bolivia. Vamos a hacer el sorteo de el aula virtual de estos chocolateritos de pelanitas que están ahí al fondo, de los tres, los tres, esos tres entran en el aula virtual. Es un aula virtual pagada. Así que, si quieren ganársela, manden ahorita. Ay, me olvidé mis deditos en la plancha. Manden ahorita banderitas, cosa de que nosotros sepamos que son de Bolivia. Vamos a hacer un sorteo para las de Bolivia y otro sorteo para el extranjero. Ya, chicas, entonces, ustedes se van a ganar ingreso al aula virtual de esos chocolateros pelanitas. Condria, Stephanie, Ali Pérez, respondiendo a tu pregunta, la página es Arte y Encanto. Ustedes están en mi página, Arte y Encanto. Creo que estaría bien decir que el proyecto... Lea, a ver. Adriana Mesa dice, Bello, gracias por enseñarnos esas maravillas. Mercedes... Lea el otro mensaje. Lea, es tan precioso. No, es que se me perdió. Están mandando muchos comentarios. Ya, a ver, yo les voy a aclarar una cosa. Este, este muñequito es de la serie de pelanas, que son unos peluchitos, que ustedes si entran en este momento a Google y buscan muñecos pelana, les van a salir unos peluchitos, ¿ya? Entonces, cualquier persona puede tomar las imágenes y diseñar lo que es los trabajos en goma eva, ¿no es cierto? Todos hacemos eso, todos tomamos imágenes de Pinterest, de Google, de cualquier caricatura, todos hacemos eso. Entonces, podemos hacer a nuestro criterio todos los diseños de imágenes, porque ninguna está prohibida para nadie, ¿no es cierto? Yo les he dicho muchas veces, entren y busquen. Esta es de la serie de pelanas. Ustedes ahí van a encontrar muchos muñequitos. Entonces, los pueden volver a la goma eva, o los pueden volver en pañolensi, o los pueden transformar, o pueden cortar una madera trupán con ellos, ¿no? Y no quiere decir que estén tomando imágenes que no les pertenecen. Entonces, este muñequito yo lo tomé de la página de pelanas, que son unos peluchitos de la serie de pelanas. Entonces, ustedes entran y van a ver que hay un montón de muñequitos. Así que, los muñequitos no son propiedad de nadie, ¿o sí? ¿Qué creen ustedes? Las imágenes, ustedes pueden tomar cualquier imagen y volver los muñequitos de goma eva. Listo. ¿Qué les parece? Ya, han empezado a mandar pulgando banderitas, se me han perdido algunos comentarios. Así que, 30 segunditos más para que envíen banderitas. Ya, 30 segunditos. Porque se me han ido perdiendo varios. Creo que hemos concluido con el muñequito, miren. Ahí está. Todo el muñequito está realizado en goma eva y tiene el regalo que es la cerveza para papá. Y también está realizado en técnica 2D. Todo el muñequito. Tanto sus bracitos como su cabeza, el hocico y las patitas. Todo está realizado. Él dice cómo se veía banderitas. Puedes enviar el nombre de tu país, no te preocupes. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el tarrito de los lápices la siguiente semana. ¿Qué les parece? Así no nos cansamos mucho. A ver, ¿qué hora es? Ya, entonces, hacemos... Son las 9, sí. Lo haremos la siguiente semana. ¿Qué les parece? Vamos a hacerlo en mi página. Es una... Es una... Un jarrito de cerveza que está realizado en la técnica de shaker. Miren. La técnica de shaker. Todo está hecho en goma eva. Y aquí pueden utilizarlo para poner lápices. Miren. Puedes servirles como lapicero. ¿Ya? Entonces, este regalo para papá tiene doble utilidad. Nos va a servir como lapicero. Y también para darle una sorpresa a papá. ¿Por qué? Porque tenemos ahí el regalo de la cerveza. ¿Les ha gustado? ¿Qué les pareció? Ya, entonces, ahora vamos a hacer el sorteo. A ver. Vamos a bajar y subir hasta donde más podamos. Aquí. Bolivia. Dice. Grace Lozano. Que es... Sí quiero el tarrito. Dice. Grace Lozano. Eres la ganadora de... ¿Qué habíamos dicho que estamos sorteando? Ah, es el aula virtual, exacto. Es el aula virtual de esos pelanitos. Sí, tú eres la ganadora. A ver, anótale, mamita. Grace Lozano. A ver, ahora, ahora para el exterior. Ay, se salió. Lozano. ¿Qué hiciste, mamita? No sé. Grace Lozano. Eres la ganadora. A ver, ¿qué más nos faltas sortear? ¿Qué más tenemos para sortear? A ver. Falta una aula. Aquí vamos a poner nuestro perrito. El kit del perrito. Ya. Un aula y el kit del perrito. Ya, no se olviden que a los mil compartidos vamos a liberar los moldes, así que vamos a revisar ahorita si tenemos los mil compartidos. Y a los mil también el kit del perrito, ¿no? Sí, dos kits de este mismo trabajo para las chicas de Bolivia, ¿no? Porque podemos enviarles. Entonces, a ver, vamos a ver. Ay, ahora sí. Ya, ahora una pregunta, ah, no, es para el extranjero, ¿verdad? Ahora sí, las del extranjero, banderitas, banderitas de sus países, ¿ya? O escriban el nombre de su país. Vamos a hacer el sorteo de otro ingreso al aula virtual de esos tres pelanitos que están ahí atrás, que son unos chocolateros, ¿ya? Este sorteo es lo que muchos estaban esperando desde el extranjero. Sí, estaban esperando mucho. Así que envíen, o sea, solo del extranjero, por favor, solo del extranjero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Desde dónde? Ah, figuras de todo, de Venezuela, a ver, vamos a seguir leyendo. Carolina, ¿quién más es del extranjero? Ah, bellísimo el perrito, dice Fabiola. Andrea Andresa. Andrea Andresa, de Chile. De Colombia. 990 compartidos, ya tenemos Nicole, gracias. Ya, entonces, 10 compartidos más y hacemos el sorteo de dos kits y los moldes quedan liberados, ¿ya? Francia Elena, de Colombia, Kundri Estefany, de Colombia, Gloria, de Colombia, Aroste Guielita, de Chile, de Ecuador, Rosa Palacios. Mayra, dice mil compartidos, ya tenemos mil, ya son mil tres, dice Fabiola, listo, ya están liberados los moldes. Ya, creo que ya hay bastantes, a ver, vamos a bajar lo más que podemos, ya. Hasta contar tres, tú, tú haces el sorteo, yo no quiero ver, yo no quiero ver quién se gana. Ya, a ver, aquí. Dice Andrea Andresa, de Colombia, es la ganadora de, ¿quién puso esto? A ver, voy a ver. Andrea. Alexa. Ya, Andrea Andresa es la ganadora de un kit. ¿Qué han puesto? No, no de un kit, del curso virtual de esos pelanitos, ya del ingreso gratuito al curso virtual de esos pelanitos. Entonces. ¿Qué han puesto, ¿qué han puesto? ¿Qué es lo que nos falta sortear? Eh, dos kits. Ah, ya, dos kits. Ya, chicas, hemos sobrepasado los mil compartidos, así que. Se liberan los moldes. Se liberan los moldes. Se liberan los moldes para todas ustedes y. Y aparte, vamos a sortear dos kits de este perrito, ¿ya? Dos kits del perrito, eh, para las personas que nos han estado acompañando de Bolivia. A ver, eh, más banderitas de Bolivia. No, más banderitas de Bolivia. No, más banderitas de Bolivia. Banderitas, 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 chicas. Banderitas de Bolivia. Banderitas de Bolivia, banderitas de Bolivia. A ver. Ya, ya, ya estoy viendo banderitas de Bolivia. ¿Desde dónde? No, todavía no. Apenas están empezando aquí. Eso. Eso. Manden, manden. Manden. Ya, vamos a esperar 30 segunditos. Chicas, quiero agradecerles un montón por que me hayan acompañado en este en vivo. Espero que el proyecto les haya gustado. Ustedes saben que todas las personas tenemos la capacidad de sacar proyectos nuevos y proyectos a nuestro estilo. Así que no, no creo que haya un proyecto que sea igual a otro. Así que ustedes tienen la libertad de decidir qué es lo que se parece y qué es lo que no se parece este proyecto a cualquier otro que esté publicado. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a regalar dos kits a todas las personas de Bolivia. Ya, ahora vamos a empezar a hacer el sorteo de dos kits. Eso, ya veo hartas banderitas de Bolivia. Ahora, a ver, vamos a bajar hasta donde empieza. Ahí, ya. Hasta contar tres. Uno, dos y tres. Ya. Heidi, Mariel, y Chazú, Sus. Heidi, Mariel, y Chazú, Sus. ¿Ese es todo su nombre? Sí, así es todo su nombre. Heidi, Mariel, y Chazú, Sus. Heide, Mariel, y Chazú, y Chazú, Sus. Y Chazú, Sus. Ya. Ella es una de las ganadoras del kit. Por favor, todas las ganadoras, comuníquense conmigo a mi WhatsApp. A mi WhatsApp. Les voy a dar el número de mi WhatsApp, pero ustedes lo pueden encontrar fácilmente. Entrando a mi página hay un botoncito azul que les va a llevar, les va a direccionar directo a mi WhatsApp. Así que es el 725-10723. ¿Ya? 725-10723. Si son del exterior, el 591. Pongan antes que esa es la extensión de mi país. Ya, a ver, otra. Una, dos, y tres. Nicole, Susy, Valle, Estrada. Aquí está. Mira. Ahí está. Sí, justo, mira. Sí, ahí está. Nicole, Susy, Valle, Estrada. Es la ganadora del segundo kit. ¿Ya? Muchas felicidades. Muchas felicidades a las dos ganadoras. A las dos ganadoras. ¿Quién era la primera? Heidi, Mariel, Ichazú y Nicole. Muchas felicidades a las dos y a todas las ganadoras. Mil felicidades. Este, espero que les haya gustado el proyecto. Ha sido preparado con mucho cariño para todos ustedes. Quiero agradecer una vez más a nuestro auspiciador Geometric Plastoformo por habernos brindado tan bonitos, tan bonitas piezas para que podamos realizar muchos de los trabajos que hemos hecho en Artesanas de Corazón. Bueno, agradecer nuevamente también a Leslie Durán, que siempre está apoyándonos. Ella se encarga de toda la parte gráfica del evento Artesanas de Corazón. Así que muchas gracias, Leslie, por todo tu apoyo. Ella es la coorganizadora de este evento. Así que sin ella, pues todo esto no se haría realidad. Muchas gracias, Leslie. También agradecer a todas las personas que han estado en Artesanas de Corazón durante toda esta semana, que nos han acompañado mostrándonos hermosos proyectos, regalándonos muchos premios, regalándonos los moldes de los proyectos que han creado ellas. Muchas gracias a todas las participantes de Artesanas de Corazón que han estado junto con nosotros durante toda la semana. Desde el lunes hemos tenido en vivos hasta el día de hoy, ininterrumpidamente, tres en vivos al día. Entonces hay muchas personas que están detrás de todo esto. Gracias a todas las que son parte de Artesanas de Corazón por haber estado con nosotros y habernos apoyado en esta semana de en vivos que les hemos querido regalar a todos ustedes para que puedan hacer los regalos de papá. El Día del Padre en Bolivia llega el 19 de marzo. Entonces todavía estamos a tiempo de hacer lindos proyectos y todas estas ideas que les hemos dado es para que ustedes puedan hacer proyectos, puedan vender estos proyectos y puedan regalar también estos proyectos a sus papás, a sus abuelos, a sus esposos. ¿No es cierto? Entonces nosotros lo que les lanzamos son ideas para ustedes. Todas las ideas que les hemos dado espero que puedan rescatar lo que más les haya gustado y puedan mostrarnos en nuestras páginas todos los proyectos que están realizando con estas ideas que les estamos dando. Las ideas esas son para ustedes, son para ustedes, pueden hacer lo que deseen con las ideas que nosotros les damos. Para eso estamos aquí, para eso les enseñamos y para eso sacamos todos estos trabajos para ustedes, para enseñarles a ustedes. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos presentes en Artesanas de Corazón. Muchas gracias por habernos acompañado durante toda esta semana. La página Arte y Encanto está muy agradecida con todas ustedes porque siempre hemos tenido un buen recibimiento de todas ustedes. Gracias chicas. Les agradezco un montón por todo el apoyo que nos han dado. Y también no se olviden contactarnos para que podamos hacerles la entrega de sus regalos. Los regalos de toda la semana van a estar disponibles durante una semana nada más. Ya ustedes tienen que hacer el pedido de sus regalos durante una semana. Pasa la semana y ya no nos hacemos responsables de los regalos que no hayan sido reclamados. Ya porque yo tuve la ayer me hablaron pero de un Artesanas de Corazón que hemos hecho hace cuatro o cinco meses que no han reclamado sus regalos chicas y no podemos hacer eso. Ya entonces tienen una semana para reclamar los regalos que se hayan ganado. Por favor escríbanos para para ustedes es más fácil escribirnos a nosotros que nosotros fijarnos en todos los en vivos de las mil personas que comparten y comentan. Ir buscando sus nombres es mucho más complicado entonces ustedes contáctense con las profesoras que les han hecho ganar los regalos o con las cuales han ganado los regalos y exijan sus regalos. Ya Aleice no llores. A ver 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 a ver. Pathy dice falta el sorteo de Geometric. Ah falta el sorteo de Geometric para las profesoras o ya. Ah para las profesoras. Cierto, Patti, tienes toda la razón. Geometric Plastonformos dice a usted, profe, gracias. Muchas gracias, Geometry, por habernos apoyado tanto con tan lindos modelitos. Tienes razón, Patti, falta el sorteo para las profesoras, para todas mis artesanas de corazón, para todas las que forman parte de artesanas de corazón. A ver, ¿dónde están? Mándenme un emoticón, díganme, aquí estoy. Vamos a hacer el sorteo del kit que nos está regalando Geometric Plastonformos para todas ustedes. A ver, ¿quiénes son las que están presentes? ¿Quiénes están presentes de artesanas de corazón? A todas las artesanas de corazón, muchas felicidades, dice Geometric. A ver, aquí está Lee, aquí está Patti Law, ¿dónde está? ¿Quién más? ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? A ver, dice Wendy, el kit es para expositoras de Geometric. Sí, Patti, sí, 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 me estaba olvidando hacer el sorteo de ese kit. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién más está? De artesanas de corazón, Lee, sorteo para las profesoras, ¿ves? No hemos leído al final. El sorteo para profesoras, dice. Sí, Lesslie, sí, casi nos olvidamos. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las chicas? Quiero ver quiénes están. Karen dice, estoy aquí. A ver, súper promoción para manualistas. No se olviden de entrar a la página de Geometric Plastonformos, porque tiene súper promociones. En este momento está con una promoción de que si compras 200 bolivianos en Plastonformos, de cualquier tipo, pueden ser esferas, cortaditos, ovalos, tienen un montón de modelos, el envío es gratis, así que aprovechen, chicas. Aquí está Karen. Leslie Carola está. Keiner, tú no has participado en artesanas. Solamente es para las profesoras, Keiner. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Karen Beltrán está. Leslie Carola, Elba Bustillos, van tres. Lee van cuatro. Pati son cinco. Carmen Mendoza. Ella es Raquel. Son seis. Carla Flores, siete. Este. Ya, aquí están, aquí están toditos. Ya, entonces vamos a hacer el sorteo, ya, chicas. ¿Cómo hacemos el sorteo? Nos haremos papelitos. Así, al vuelo voy a hacer unos papelitos. Voy a hacer unos papelitos con las 16 personas que han participado en los envíos. A ver. Ya. Ahí van dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce y dieciséis. Ahí hay dieciséis. A ver, van a ser 15 porque yo no voy a participar en el sorteo. Ya. Entonces, a ver. Vas a ir mirando y si me olvido de alguien, me avisan, ¿ya? Voy a poner... Carla Flores. Pati López. Pati López. Él es Pati Ló. Elba Bustillos. Sí. Elba Bustillos. Elba. Mayra Mejía. Bustillos. Elba Mejía. Mayra. 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 Ah, Raquel. Raquel Vargas. Y Carla. Y Carla Flores. Voy a poner Carla de dulces. Dulces. ¿Cómo se llama tu página? E ilusiones, creo. Ilusiones. Luego. Y la otra Carla es Carla de... ¿Cómo se llama tu página, Carla? Eh, cree, cree, cree. Celebrarte. Eh, Gloria Barbosa dice, gracias. En su página o podría darme algún número, por favor. Eh... A mi página me puedes escribir, al WhatsApp también me puedes escribir. No hay ningún problema. Elba Bustillos ya está. ¿Quién más falta, chicas? ¿Quién más? Leslie. Leslie Durán. Carola. ¿Quién dice yo? Leslie Durán. Leslie Durán. ¿Quién más? Marcel Hurtado. No. ¿Otra? Alexandra Cardenas. No. Eh... Esteban Parfán, no. Nancy Ortiz. Nancy Ortiz. Vilma. Vilma Ríos. ¿Quién más? Teresa. Karen. Teresa. ¿Quién más? Karen, creo que no. No. Karen. Daisy Azurduy. Sí, Daisy. Lilia Nurana ha dicho. Daisy. Azurduy. ¿Quién más? Me faltan dos. Daisy, Teresa, Karen, Leslie, Nancy, Carla Flores, Vilma, Carola, Raquel, Elba, Patti. No. Mayra. ¿Quién más? Me faltan dos, chicas. A ver, ayuden, ayuden. Celebrate, sí, Carlita, ya me acordé. Maribel. Sí. Ay, Maribel y Narda. Maribel y Narda. Ya. Ahora sí. Los vamos a hacer bolitas. Y lo vamos a meter en este frasquito. Aquí tenemos un frasquito. Ya. Ahora sí. Son 15 y ha sobrado uno porque yo no voy a participar, chicas. Ya. Entonces son toditas las que van a participar, las que han participado en Artesanas de Corazón. Muy bien, síganos acompañando. Espero que la que sea la ganadora esté en el en vivo. Y si no, ¿al agua? Si no, ¿al agua? No creo. O sí. ¿Qué dicen? Lo que diga el público. A ver, lo que diga el público. Sí. Si no está presente, ¿al agua o no? Que se quede nomás. Profe Wendy, solo para profes artesanas de corazón es hasta el 15 de marzo por la compra mínima. Ay, no, no leo. De 200 boliviano el envío es gratis. Ah, para las artesanas de corazón, dice. Ya, chicas. No, 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 no. Ya. Así. Toditos están hechos bolitas. Bolitas. ¿Y a quién vas a sacar? Les no. Tú, pues. Ya. Este es para el kit para las profesoras que han participado en Artesanas de Corazón. ¿Ya? ¿Ya voy a sacar? Un agradecimiento, sí, a Geometrics Plastoformo que siempre nos está incentivando y motivando para que todas las artesanas de corazón hagan lindos proyectos con todo el material de Geometrics. Ya, muchas gracias a Marianela por el regalo que nos está dando. A ver, sí, al agua si no están, dice. Son 17 expositoras. Sí, exactamente. 17 y aquí. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince. ¿Qué has hecho? Me falta dos. ¿Oye? ¿Quién falta, Lesslie? Ah, sí, pues, quince ya has hecho dos. Ah, no, quince ya has sacado uno, han dicho. No he hecho dos, no he hecho. ¿Quién falta, quién falta? Nada, está. Ya, a ver, vamos a ver. Sí, hola querida Ana, ¿cómo estás? Hermosa, como siempre, llena de ideas geniales. Un abrazo desde Argentina. Gracias, Anita. Ya, ya, vamos a hacer el sorteo y si no está presente. Ah, Cheiko, tienes razón, Cheiko. ¿Y quién más falta? Me falta uno, entonces. ¿Quién, quién, quién? Cheiko. ¿Y quién más? Cheiko. Eran 16 los que he puesto, pero también me faltan dos. Ya, aquí está Cheiko. ¿Y quién más falta? Pero de todos modos, si Cheiko no está en el en vivo, no se va a ganar. ¿O ves al agua? Dices, si es que no están entre las presentes. Ya, entonces, ahí está. No sé quién me falta. Ahí están toditos los nombres. Melan, tú. Ya. Ya, al agua, si es que no está aquí. Ya, vamos a esperar solo unos segundos para saber si está. Karen, estás. Mayra, estás. Cheiko. Sí, eso me faltaba. María Bobarín, tienes razón. Aquí está otro papel. Gracias. ¿Quién fue? Grace Luzano. Gracias, sí, era María Bobarín. Bobarín. Exacto. Ahora sí están completas. Ya, completitas, completitas. Ya. Chicas, chicas, sí, sí. Nicole, no, tú no. Tú no participas. Ya. Ahora sí, exacto. María Bobarín era lo que faltaba. Tienes razón, Elba. Lin, Gloria, Barroso, todos gritaban. María Bobarín, María Bobarín. Ya. Melan. Ya. Si no está en el en vivo, lamentablemente no se lleva, ¿ya? El premio. Ya. Cualquiera. 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 ¿Ya están esperando? Sí. Ya, este. Ya. A ver, ustedes lean. Sí, está en el en vivo, ¿no, eh? Sí, está. Karen, Karen Beltrán. Eres la ganadora del kit. A ver, veamos si está Karen. Karen, Karen, Karen. Karen, si no te reportas en 30 segundos, aquí está Karen. Atenta, ¿no? Aquí está Karen. Eres la ganadora, mamita, del kit de plastoformos de Geometric Plastoformo. Muchas felicidades, Karencita. Eres la ganadora. Ahí está. El único, ustedes saben que el único requisito para ganarse este kit de plastoformos eran que estén presentes, ¿no? Que estén presentes en este en vivo. Así que si salía alguien que no estaba presente, pues lamentablemente lo iba a perder. Así que Karencita, eres la ganadora. Mil felicidades, Karen. Ahí está, miren su nombre. Karen. ¿Ya? Mil felicidades, chicas. Y espero que les haya gustado esta última transmisión de Artesanas de Corazón. Muchas gracias por habernos acompañado y siempre estar pendiente de nosotros. Sí, Lesslie, muchas felicidades. Carlita, también gracias por haber estado junto con nosotros. Muchas gracias, chicas. Rosalía, sigan mandando nombres, sí. Yo que no me he preparado los nombres de las chicas. Todos ustedes me han ayudado. Gracias, se nota que han estado muy al pendiente de todo lo que hemos hecho en toda la semana. Sí, Geometric Plastoformo dice, felicidades, Karen. Comunícate con Geometric. Comunícate con Geometric para que te haga la entrega de tu premio. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, chicas. Un abracito a todas. Un beso con mucho cariño para todas ustedes que siempre nos apoyan y nos acompañan. Adiós. Gracias. 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 Gracias.